¡Yeah! ¡Hey, no! Esta viene próximamente de una producción que vamos a estar sacando que sea a la multis Esta va a dedicar pa' mi gente en el quejo ¡Hey! 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 ¡Come on! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Let's go! Yo soy la pivo de la multis, proveniente de una cultura donde a medida que creces la vida se hace más dura y certidumbre sin duda pues los políticos te dan el alto beso de judas y a dudas solo para darte cuenta de la maldita cruda yo soy un poco de una verdura tengo que ir ¡Hey! ¡Está rematando el barco, está, 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 pero ahora solo pasa necesitas un doctorado, sí así son las cosas aquí si no tienes un desastre, yo te voy a hacer por fin y es el fin de la historia de su historia sin gloria es el lamento que va a ser en tu memoria así que feliz, tomando tu bala no le tienes a acabar no le tienes a acabar ahora es mi verdad ahora sí te da que el juego te va a secundar y no va a ser soñado con mi vida y te va a ser soñado con mi vida no me cuiden de problemas, yo soy el vocero Y mi misión es solo representar a los nativos de la multiderminada. Así que alza las manos y los estás siguiendo. Si tú te diviertes todo lo que estoy diciendo, traducir ese reto en la pared a el mar. Y los nativos lo que pido es su plena es gracia. Y con el visto sucedió una y otra vez. Un abuso, un incertado, los he visto caer. Con la visión, con la baliza y con la codicia. Y con el servicio de perfecciones y malditos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!